¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya lo que hago es limpiar más profundamente los baños, que si la sala, pasar la aspiradora, cosas así. Porque uno, ustedes saben chicas, va pues manteniendo la casa organizada para que no se le junten a uno los quehaceres. Es lo que yo siempre hago. Y nada, ayer me tocaba realmente, limpie todo porque el fin de semana ya haré como una pasadita express en la casa para mantener todo limpio. Como estoy haciendo para que me dé tiempo pues a poder editarles, grabar y todo lo demás. Y poder salir con el rupe y en general poder hacer todo. Porque si uno se lleva, se esclaviza en la casa de los oficios. Por otro lado, quiero agradecerles a las nuevas que se han estado suscribiendo porque YouTube me notificó que ha subido como el tráfico. O sea, muchas gracias por suscribirse al canal. Gracias por compartir los videos. De verdad, con eso ustedes me apoyan muchísimo. Chicas, no saben lo feliz que yo me siento y motivada de hacerles cada vez más contenido. Gracias a todas por eso, de verdad, por el apoyo. Estoy súper feliz con eso porque imagínense, uno se va sintiendo súper, súper bien al crear contenido que ustedes ven y disfrutan. Eso es, yo creo, la principal satisfacción que uno tiene como YouTuber, ¿verdad? Que la gente, aparte de que vean los videos, se sienta feliz de verse comentario. O sea, ese calor humano, esa calidad que ustedes, pues, le dan al canal. De verdad, chicas, esa calidez, mejor dicho, que le dan al canal. Eso es invaluable, de verdad. Muchas, muchas gracias, mis guapas. Hoy la rutina no va a ser, no sé qué voy a hacer realmente. Pero hoy sí o sí, tengo que hacerle, quiero hacer el pan. Miren qué pasa, miren qué pasa. Lo voy a explicarle. Yo estoy antojada desde hace mucho de un, de una especie de pan de maíz. Entonces, yo lo quiero casero. Y yo tengo años que no hago eso. Entonces, me hace falta una crema agria para hacer la receta. Y yo fui al supermercado varias veces y se me ha quedado porque nos quedamos emberezados viendo otras cosas. Entonces, hoy el Ruper va a salir del trabajo y va para el super. Entonces, yo le dije que me comprara eso para yo poder hacer la receta. Pero yo no sé, ojalá que se pueda, pues, ver ustedes esa receta aquí. Porque de verdad, ustedes no pueden perderse. Es muy rica, muy buena. Y yo estoy que muero por eso. Ustedes saben que en diciembre a veces uno deja de lado como la dieta un poquito. Y es como el único tiempo donde yo tengo como de comer esas cositas que me gustan sin ningún tipo de presión. Entonces, yo quiero hacerlo, comer de eso un poquito. Aunque yo últimamente, lo que estoy haciendo, chicas, cuando hago recetas o algo, yo estoy dando más para adelante. O sea, a mi mamá, a mis amigas, a mi amiga. Al trabajo llevo. Porque no quiero, pues, saturarme de comida. Trato de llevar la cosa un poquito más equilibrada en estos momentos, chicas. Porque uno tiene que, bueno, yo principalmente, tengo que cuidarme, ¿no? No puedo estar comiendo así a lo loco. Tengo que cuidarme. Y nada, mis hermosas. Así comenzamos este vlog el día de hoy. Así que vamos a ver qué nos depara en este día. Bien, mis guapas. Lo primero que voy a hacer es, en esta bolsita que tengo aquí de Victoria's Secret, tengo mucho del maquillaje que utilizo para maquillar. Es la bolsita que me llevo siempre. A veces, cuando estoy rápido, yo todo ahí, sin ningún tipo de condición ni nada. O sea, lo que no me quepa en el maletín, lo meto. Porque a veces, ya mis clientas van rumbo a su destino, a su, pues, actividad. Entonces, tengo que desaparecer. Así que yo guardo todo y me largo. Así que aquí estoy poniendo todo, chicas, porque tengo que pasarle una wipe. Yo, a todo mi maquillaje, después que hago este tipo de trabajo, trato siempre de limpiarlo, de mantenerlo sanitizado. Porque recuerden que se puede llenar de bacterias, se puede dañar. Entonces, trato de tener esa área muy bien manejada en ese sentido. Entonces, ahora voy a utilizar, pues, unas wipes de Clorox. Y voy a desinfectar todo el maquillaje cerrado, ¿bien? Ya adentro no le hago nada, solamente limpio por fuera todo el maquillaje. Igual voy a hacer ahora lo mismo con mi maletín. Voy a sacar todo lo que está ahí y lo voy a limpiar, chicas. Pues, absolutamente todo, incluyendo el maletín. Lo voy a limpiar muy bien por dentro donde esté sucio. Pues, le voy a tallar la wipe de Clorox. ¡Suscríbete! Aquí ya estoy limpiando, como pueden apreciar, el maletín limpio. Bueno, limpio no está, está semilimpio porque ya yo lo había limpiado una última vez. Pero como lo utilicé recientemente, lo estoy limpiando nuevamente. También voy a aprovechar y voy a limpiar todas las bases, como pueden ver. En el maletín dejo las bases oscuras, que no me sirven a mí, ¿ven? Y dejo también ahí adentro, pues, ese tipo de cosas para limpiar el rostro de las clientas y lo demás. Todo lo que yo no vaya a utilizar. Aquí tengo polvos diferentes. Aquí se me rompió uno porque se me está acabando. Lo voy a limpiar. Y nada, chicas. Aquí dejo básicamente aquellas paletas que no vaya a utilizar, que son exclusivamente para mis clientas. Regularmente yo uso todo también para mí, pero como tengo ya bastante maquillaje, suelo dejar algunas cosas simplemente para maquillar. Sobre todo lo que ya es para piel un poco más oscura. Aquí les voy a mostrar, mis hermosas, que yo utilizo muchísimo estos correctores de Lea Girl. Y específicamente me gustan estos tres, que son para corregir, pues, cualquier tipo de imperfección. Así que se los recomiendo mucho. Y les voy a dejar por aquí un video donde hablo sobre estos correctores, de verdad, en específico, que sé que ustedes le van a sacar provecho. En esta parte, mis bellezas, lo que me ven que estoy haciendo es limpiando estos utensilios, que suelo utilizar para las pestañas postizas, una espátula para limpiar. Y aquí estoy guardando mis desechables, que son para la máscara de pestañas, como pueden apreciar, para los labios. Estas cositas siempre las tengo aquí, para, pues, no contaminar mi maquillaje. Aquí limpié mi espejito, lo guardé. Y tengo, pues, lo que dejo en el maletín. Pues, ahí está. Y el maletín lo suelo colocar aquí abajo. En este diván. Diván no, en este... ¿Cómo es que se llama eso? Se me olvidó. Aquí estoy más o menos organizando esta parte, porque no estoy, digamos así, organizando el maquillaje, lo estoy guardando, básicamente. No he reorganizado mi maquillaje, porque hasta ahora este método me funciona, porque a cada rato estoy sacando y metiendo ahí nuevo maquillaje, como pueden apreciar, mientras se me va acabando. Actualmente mi colección se ha reducido bastante de maquillaje, se ha reducido bastante, porque estoy usando lo que tengo, y gastando, pues, lo que tengo aquí. Las cosas nuevas que compro es porque ya he gastado otras, y me hacían falta. Así que estoy tratando de no acumular, más bien tener maquillaje que me sea funcional, y ya lo que yo crea, que no estoy dándole el uso necesario, pues, lo dono a mis amigas, y así, pues, voy pasando de mano en mano el maquillaje, y no se me daña, pues, aquí en casa, sino que lo voy, pues, dando. Me preguntaban sobre estas cosas que tengo de acril, bien, todas lo compré en Amazon, así que voy a dejar, pues, mi lista. En mi lista les voy a agregar los links para que puedan, ahí, pues, comprarlo. Cuando entren a esa lista, si compran con mi link, pueden aportarme unos cuantos centavos a mí y a la causa por haber yo hecho esto. Amazon me da unos centavitos por cada vez que ustedes compren en esa lista, así que si quieren ayudarme pueden hacerlo, o simplemente no tengo problemas si abren el link en otra página y lo compran por otro lado, no tengo problema. Simplemente les hago esta salvedad por si quieren ayudarme. En este lado, mis hermosas, estoy guardando, como pueden ver, todas mis cositas para la agenda. Yo quería organizar esto hace mucho, por eso tenía esta mesa llena de cosas, porque no sabía cómo organizarlo. Estos son unos tapes de colores. Estos específicamente los compré en el Jumbo y otros los compré por AliExpress. En mi nuevo canal, que lo estaré estrenando en enero, pues, ahí vamos a hablar más sobre esto. Esto que ven, que estoy organizando, esa cosa plástica que ven ahí, es un sistema de organización que venden en el Jumbo que tú puedes comprar estas bandejitas individuales y, pues, graparlas entre sí y haces toda una torre de canastos donde puedes organizar esmaltes, accesorios, y en este caso, voy a organizar mis stickers y mis cositas para mis agendas, para mis planners y para mantener, pues, todo ahí mejor organizado organizado y visible. Entonces, aquí, pues, me decidí de colocar todo, como pueden ver, quitarle los stickers que tenía por fuera para que se pueda verlo de adentro y de verdad, creo que este sistema funciona muy bien y se los recomiendo muchísimo hasta para guardar sus esmaltes o cualquier tipo de accesorios que quieran, pues, organizar mucho mejor. Bien, mis hermosas, aquí en este canasto, como pueden apreciar, tenía, pues, también mis broches, este canasto del mismo sistema, como ven, que se puede grapar a los otros que tenía, pero en este, decidí limpiarlo y utilizarlo para otra cosa. Lo que quería era como organizar mejor todas mis cosas de tecnología, digamos así, tech, o para grabar, mejor dicho. Aquí puse, pues, todos los accesorios de mi cámara, los limpiadores de esta, mi otra camarita, la Candy Cam de Sony, que siempre me ha encantado y es como quien dice mi primera cámara para el canal, después del Flip, que fue mi primera cámara realmente. Y aquí, pues, puse algunas cositas, gadgets y cositas que tengo, pues, de la cámara. Y como ven, ya todo va tomando como mejor tono, después de haber quitado todos los papeles y eso. Aquí voy a poner todas las cosas del cabello que me llevo siempre para el salón, que lo tenía afuera, porque cuando fui al salón solo me llevé dos, tres cositas, pero en ese bultico tengo todo lo de salón, en ese bultico naranja que vieron. Y aquí, pues, voy guardando todo lo que no sea de esa mesa. O sea, cosas de manualidades de lo que tenía aquí que había hecho para diciembre, pinzas y cosas así. Y en esta mesa regularmente es que ocurre toda mi planificación, chicas. Aquí es donde yo planifico todo lo que voy a hacer para los videos. Yo no hago guiones para mis videos, pero sí planifico el contenido que van a tener en el canal, las cosas que quiero grabar y a qué quiero enfocarme cuando hago cierto tipo de videos, porque quiero que quede como cierta sensación o que realmente vaya por ese camino pues mis videos. Después de haber organizado esa mesita me moví a este escritorio que es donde básicamente siempre, siempre me hago las uñas, chicas. Por eso hay tantos esmaltes aquí y los estoy guardando pues en una torrecita que tengo del otro lado y aquí pues estoy guardando también algunos cosméticos que tenía los estoy poniendo en otro lado a todos le pasé una wipe porque me gusta desempolvarlo siempre todo aunque en esta habitación había mucho desorden chicas, todo estaba bien limpio porque siempre me gusta desempolvar y dejar esta habitación muy limpia. Bien chicas, aquí decidí decorar un poquito ¿ven? Puse estas luces de estas leds bien chulas y este arbolito aquí decoro un poquito porque aquí voy a hacer unos cuantos videos de maquillaje de navidad y eso ustedes saben y nada quise decorarlo un poco aquí tengo mi reguerillo porque estos son los maquillajes que tengo que organizar y de verdad estoy cansadísima y creo que voy a dar una descansadita para ahorita ver si puedo hacerles la receta pues del pan de maíz y nada son cositas que tengo que guardar y cosas que voy a ponerme de maquillaje que tengo que destinar donde van pero de verdad me gustó como quedó todo bien limpiecito de verdad excepto esto claro que hay que organizarlo pero está limpio para que organizarlo de verdad que se ve muy muy bonito de este lado mis guapas aquí puse la silla para poderme mover está pues mi escritorio el escritorio donde yo planifico aquí puse las cosas que les mostré de planificar aquí es donde voy a organizar realmente este maquillaje porque ahí es donde voy a meter pues aquí en mi bolsita de maquillaje diario a ver que voy a mover de ahí voy a reutilizar y que no aquí tengo algunas cajitas de esas que me llegan de las cosas que voy gastando y voy utilizando y nada chicas aquí es como mi working place aquí están mis agendas ven y todo lo demás como yo voy planificando el contenido mi celular ven aquí está mi luz para cuando vaya a grabar aquí yo pongo pues la cámara y ahí grabo de este lado pues limpie lo mejor que pude los esmaltes que los tengo todos de este lado como pueden apreciar ven y mis cositas para hacerme la manicura ahí están mis esmaltes aquí está mi computadora que voy a editar un video para que lo tengan esta noche aquí tengo pues mi abanico que está encendido déjenme apagarlo en lo que grabo esto que sé que les está molestando perdón esto es un letrerito que me regaló una amiga del trabajo se llama Alejandra gracias Ali mira donde lo tengo me encanta y también unos anatizers hands como se diga estas manitas limpias genetizer sería algo así aquí pues tengo todo chicas esto es una acetona porque siempre me estoy arreglando las uñas en este lado así que la dejo ahí aquí estaba bebiendo un poco de agua porque hace mucho calor o a mí me da calor cuando hago mucho esto de la limpieza y tengo mis cositas así bien organizaditas mi escritorio donde me inspiro para hacerles y editarles los videos aquí chicas que todavía no he puesto nada pero pienso planificar algunas cosas y deseos que quiero que se cumplan a nivel personal y lo voy a poner aquí tengo como ese brainstorming de lo que quiero ahí y pues quiero plasmar mis ideas y metas después si quieren me dejan comentarios si quieren que se los muestre aquí tengo la cara de Kitty Pinky como pueden apreciar que la dejé ahí aquí tengo la otra cámara que es la nueva que estoy utilizando para los videos y todos los demás y nada mis guapas este es mi espacio súper creativo lo limpie en tiempo record créanme ya son como las 6 bueno van a ser las 5 y media de la tarde y de verdad que la cosa me quedó bien organizadita y limpia si señor perfecto mis guapas aquí tengo las brochas y las cosas que tengo que lavar todo eso lo voy a lavar ahora y con este jaboncito de Downy es que yo limpie mis brochas y le saco la grasa de las bases del polvo y todo lo demás con eso la limpio pues siempre se tiran este burtico cuando se van ensuciando y a eso es lo que voy chicas el burtico no lo encontraba pero dentro de él había más brochas ustedes se imaginan la suciedad que hay ahí así que voy a eso chicas aquí tengo las cosas que voy a utilizar para la receta ahorita pero eso va a ser después que yo descanse y limpie estas brochas que les voy a mostrar bien mis huepetonas lo que decidí fue dejarles lo de la limpieza de las brochas para mañana porque estoy muy cansada pero teníamos ganas de cenar algo rico así que decidí hacer el pan de maíz aquí tengo los ingredientes y voy a comenzar con estos dos huevos vamos a utilizar dos huevos grandes para esto también vamos a utilizar crema agria exactamente voy a utilizar media taza de crema agria vamos a utilizar esto ven vamos a utilizar también maíz dulce lo vamos a escurrir de la lata yo lo enjuago muy bien chicas primero porque me gusta pues sacarle el sodio aquí me ven aquí lo agregamos después de todo escurrido y ahora le voy a agregar esto que es básicamente crema de maíz esto ustedes lo encuentran en cualquier supermercado exactamente esta la pueden encontrar en el jumbo esta la tenía que me había traído mi tía hace un tiempo pero en el jumbo la venden la pueden encontrar aquí vamos a batir todo esto todo lo líquido hasta que se forme pues esta crema básicamente de maíz a ver que va quedando super super espesita bien riquita ñam ñam esto es para los amantes del maíz ok vamos a utilizar esta masa de maíz ya mezclada que tiene ya pues bicarbonato y también polvo de hornear también tiene azúcar esa mezcla ya está hecha eso es para ahorrar tiempo esta mezcla en lo particular la compro siempre en el jumbo ahí es donde no mentira la compré en el bravo porque ya en el jumbo no la estoy viendo pero en el bravo siempre la encuentro entonces si no tienes esta mezcla pues buscas harina de maíz convencional le agregas pues una cucharadita de bicarbonato también de polvo de hornear y le agregas azúcar al gusto para que quede como entre el punto de salado y dulce así le agregas un poco de azúcar y también de sal entonces aquí tengo todo mezclado y ahora le voy a dar mi magia a esto lo voy a probar está bien y le voy a dar a mi magia chicas mi magia es un chorrito de leche en este caso voy a usar una descremada porque era la que tenía pero pueden utilizar pues la leche que tengan en casa este chorrito de leche se lo estoy agregando para que me sea más fácil mover lo que le voy a echar a continuación que es queso voy a utilizar queso para esta mezcla voy a utilizar este cheddar jack esta mezcla que tenía aquí ya en la nevera pueden agregar cheddar el queso que ustedes quieran a esta preparación aproximadamente es un cuarto de taza entonces ahora vamos a remenear todo esto muy bien para que se vaya pues mezclando mucho mejor esto es para que no quede tan tan compacta la masa que le agregue la leche pero es un paso que pueden obviar si les gusta más pues durito el pan de maíz aquí vamos mezclando mezclándolo todo muy bien y ahora voy a utilizar un paire un paire rectangular y lo voy a engrasar chicas sí voy a limpiar aquí mi meseta like always todo limpio vamos a poner aquí el paire y vamos a engrasarlo voy a utilizar este spray que lo utilizo muchísimo vamos a ser generosos con esto para evitar que se nos pegue pues nuestra preparación nuestro pan de maíz después que queda todo aquí integrado es tiempo de darle una capa de amor a este delicioso pastelón bueno es casi un pastelón pero es un pan es un bread corn así es que se llama y aquí le voy a agregar queso chicas a lot of cheese si vamos a agregar queso me amorge mucho queso esta capa de queso es opcional ustedes no tienen que hacerlo pero les aseguro que queda mucho más rico recuerden que en navidad en estas épocas las calorías no cuentan si claro que te voy a ver en enero rodando bien aquí estoy agregando una generosa capa de queso y esto lo vamos a llevar al horno a 360 grados y lo vamos a dejar ahí hasta que se dore el queso si ustedes quieren yo le dejé aproximadamente como unos 30 minutos así como bueno realmente unos 20 minutos revisé les dejé como 5 más y ahí estuvo entonces ustedes van checando siempre a ver si se dora por arriba y que todo quede como más compacto cuando metan el cuchillo y salga limpio pues ahí va a estar y nada chicas así voy agregando mi queso si yo exagere pero es que al Ruppe le encanta el queso y de verdad que esto pega muchísimo chicas pega mucho Ruppe no come ni que maíz pero esto se lo comió porque estaba excelentemente bueno aquí lo voy a meter en el horno van a ver esto va a ser rapidísimo chicas que va a estar la magia de la edición de verdad esto es una verdadera magia quisiera yo que todo en la vida fuera así tan rápido como cuando estamos editando pero así no son las cosas miren mi perrito ahí oliendo y de verdad chicas eso tiene un olor delicioso y aquí van a ver como quedó usted tiene que dejarlo que repose un poquito antes de cortarlo para que quede como bien cuajada la cosa como bien espeso pero les aseguro que usted se lo come calientito y eso es también una delicia una pura pura delicia y eso es y eso es Mis hermosas tienen que hacer esta receta Si la hacen no olviden taggearme en mi Instagram Mandarme sus fotitos para yo compartirlas De verdad tienen que hacer este pan de maíz Les aseguro que les va a encantar Es una delicia Y quieren ver un pedacito De verdad quieren ver un pedacito Hasta se me hace agua la boca todavía chicas Suerte que hay todavía en la nevera Y me voy a comer un pedazo Porque de verdad puedo y me lo merezco Aquí les voy a mostrar este pedacito De este delicioso pan Que chicas esto es una combinación Entre dulce y salado Y con este toque de queso Les aseguro que ustedes lo van a disfrutar Un paquetón, paquetón, paquetón Miren esto es delicioso chicas La textura es súper buena Por fuera está crocante Por el queso Y por dentro tiernecito Con esos toquecitos de maíz Delicioso Espero que este video les haya gustado Mis hermosas Si es así no olviden darme su like Si no se han suscrito a este canal Suscribirse Nos vemos en un próximo vlog Nos vemos mañana Dios las bendiga ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.